Fragmento de la película de 1942, Cuando la tierra tembló, dirigida por Antonio Illou. Luego de un fuerte temblor, un grupo de personas quedan atrapadas por un derrumbe en un restaurante donde comían antes del suceso. Ellos harán todo lo posible por salir de ahí y mantenerse con vida. En realidad, el tema del terremoto funciona para mostrar las diferencias entre un grupo de personas que queda atrapada en el interior de este restaurante y luchan por sobrevivir. Esta película es pionera de cine de desastre, retratando los sucesos de uno de los días más trágicos de la capital en el año de 1941. Y aunque la caída del ángel de la independencia no es sino hasta el temblor de 1957, el director realiza esta escena con efectos especiales, adelantándose al suceso que vendría años más adelante. Un homenaje a nuestros grandes directores del cine de oro mexicano, Antonio Illou Atta, la atención por la conferencia de los ciudadanos.